¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os salió la video-rosinia de Libertalia, Vientos de Galecrest. Libertalia es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Maldito Games. Y estamos ante un nuevo juego para entre 1 y 6 jugadores, partidas de entre 45 y 60 minutos, y está recomendado de 14 años en adelante. Este Libertalia es un juego diseñado por Paolo Mori, que se ha ilustrado por Lamaro Smith. Y bueno, es una edición nueva de un juego que ya tiene un tiempo, y en este caso, pues aparte de haber sufrido un lavado de cara en cuanto al arte se refiere, ahora es un poquito más family-friendly, se han sustituido los piratas por, bueno, pues piratas animales, ¿vale? Que es un poquito pues más familiar, más amable, ¿no? Por así decirlo, el arte. También tiene diferentes mejoras con respecto a la edición anterior, así que si tenéis la edición anterior tenéis que saber que aquí hay más personajes, ¿vale? En lugar de 30 hay 40, lo cual es muy importante, ahora veréis por qué, por cómo funciona el juego. Se ha mejorado también el modo para dos jugadores, a base de incluir la loseta de guarda marina, también tenemos un modo en solitario con automa propio ya de Stigmeyer, y también tenemos otros cambios, como por ejemplo la información que ahora es pública, ¿no? Estas fichitas, pues como veis están por los dos lados, así que no se puede ocultar la información de cada una de ellas. Todas estas mejoras pues están orientadas a mejorar lo que sería este diseño de Libertalia, ¿vale? Y bueno, dicho esto, pues vamos a explicar un poquito lo que tenemos aquí, que Libertalia es un juego bastante, bueno, pues sencillito, tanto de jugarlo y de entenderlo, así que espero que no me lleve mucho tiempo esto y que lo entendáis bien. Bien, nuestro objetivo es conseguir la mayor cantidad de dinero posible, ¿vale? Somos piratas, así que nuestro cometido será enviar a los diferentes miembros de nuestra tripulación a las diferentes islas que iremos recorriendo por los viajes y, bueno, pues obtener la mayor cantidad de botín. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, tenemos una duración de tres rondas y cada ronda va a tener un número determinado de viajes, está aquí indicado, ¿vale? La primera ronda tendrá cuatro días, la segunda ronda tendrá cinco días y, bueno, el tercer viaje y la tercera ronda tendrán una duración de seis días. He preparado una partida para tres y esto se caracteriza porque tengo que sacar en los días que correspondan, bueno, a la primera ronda, en este caso, pues los viajes uno es del uno al cuatro, ¿vale? Aquí veis que pone viaje dos y viaje tres, aquí ya sería viaje tres, es decir, que el primer viaje colocaría esto como está puesto en el segundo viaje, añadiría aquí y en el tercer viaje ya sería pues todo, ¿vale? Es decir, que las rondas van siendo más largas conforme va avanzando la partida. Lo que os digo, tendría que poner tantas fichas como jugadores seamos. Esto sería una partida tres, así que tres fichas en cada uno de los días. Sin embargo, si jugamos a dos, tiene unos cambios. A dos también se ponen tres fichas, ¿vale? Y además se tiene que añadir esta loseta de guarda marina aquí, en el lugar apropiado porque lo que hace es un poco simular las partidas de tres jugadores. Como somos dos, pero vamos a tener un poquito la experiencia de ser tres porque este juego gana conforme aumenta el número de jugadores. Entonces, para que no pierda con dos, pues se hace esto. Fijaros que tiene dos lados, ¿por qué? Porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de empezar la partida es que podemos elegir el lado del tablero que queramos. Son diferentes, en este caso es la isla con calma y por otro lado tenemos la isla de la tormenta, la isla tormentosa. ¿En qué se diferencia? Pues bueno, un poquito en la mala leche del juego, ¿no? La isla tormentosa pues es un poco más... tiene más interacción entre los jugadores, así que os gustan más las puñaladas por la espalda o poder fastidiar directamente a otro jugador, pues la isla tormentosa es vuestra opción, ¿vale? Que en esta isla también se va a hacer, ¿vale? Pero un poco en una menor medida. Y esto se debe a que aquí están reflejadas las diferentes habilidades de cada una de las fichas. Entonces estas habilidades cambian por el otro lado y son un pelín más agresivas. Otra posibilidad que tenemos que nos ofrece el juego es hacer una isla inexplorada. ¿Y qué sería eso? Pues alterar, ¿vale? Las losetas. Es decir, que tenemos estas losetas aquí aparte que nos vienen y por ejemplo, si no quiero jugar con el barril en calma, pues puedo jugar con el barril en la isla de la mala leche. Simplemente pues, por así decirlo, lo cambio. Y esto lo puedo poner pues como quiera. Puedo poner, por ejemplo, pues esta aquí, bien, esta la puedo cambiar, ¿vale? Entonces, como veis, tenemos una alteración de las losetas que podemos poner a nuestro antojo o al azar como queramos para crear pues una mezcla entre las dos posibilidades. Bien, y bueno, pues dicho esto, me queda hablar de los tracks de reputación. En este caso se ponen siempre todas las fichitas independientemente del número de jugadores que seamos con la salvedad de que si somos dos, la ficha de los dos jugadores tiene que encontrarse entre el tercer y el cuarto puesto, ¿vale? Aquí estaría el recordatorio. Y cogemos dinero dependiendo de la posición en la que estemos. Somos el azul, estamos ahí, que tenemos diez, pues cogemos diez pesetillas aquí para nosotros, ¿vale? Además a cada jugador se le da el cofre con el que apuntará la cantidad de dinero, un mazo de cartas con su color y, bueno, una otra de cementerio para poner las cartas descartadas, ¿vale? Esta sería pues la del jugador azul. Entonces, importante, todos los jugadores tienen el mismo mazo de cartas, que son cuarenta personajes. Fijaros, este sería el del jugador rojo, ¿vale? Y este mazo no se tiene que barajar, tiene que estar ordenado. El uno, el dos, el tres, cuatro, cinco, seis, ta, 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 están aquí todos ordenados hasta el cuarenta. Sin embargo, ya, bueno, ya estamos explicando cómo funciona esto, un jugador sí que lo tiene que barajar. Yo, por ejemplo, tengo el mazo azul, que es con el que juego, fui el que lo barajé la otra vez, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros barajamos el mazo y lo que hacemos es robar seis cartas. Esto lo vamos a hacer siempre al inicio de cada ronda. Y cuando robamos seis cartas, lo que tenemos que hacer es decir al resto de jugadores qué cartas hemos robado para que estos jugadores en su mazo las cojan y las añadan a su mano. Es decir, que vamos a jugar la ronda, todos los jugadores, con el mismo número de cartas, el mismo número de personajes, ¿vale? Por eso, bueno, pues simplemente te dice que sea un jugador solo el que lo baraje y el resto, pues así, al estar ordenado, lo tienen más fácil para cogerlo. Simplemente, pues aunque esté un mazo barajado, ya está, ¿vale? Y esa va a ser la gracia del juego, que todo el mundo va a tener los mismos personajes que tienen, por supuesto, las mismas habilidades, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ¿cómo funciona? Bueno, aquí nos dice un pequeño recordatorio, ¿vale? Antes de cada viaje coloca las fichas de botín, una por jugador, lo que os he dicho, o tres en partidas de dos jugadores. Entonces, está puesto, recibes seis personajes idénticos y obtienes doblones dependiendo de la reputación, ¿vale? O sea, la reputación nos va dando esa cantidad de dinero. Y esto es al final de cada viaje que os lo cuento después, ¿vale? Ya está, nosotros tenemos nuestra mano y ahora esto es tan sencillo, estamos ya empezando a jugar, ¿vale? Como lo primero que tenemos que hacer es elegir el personaje que vamos a jugar y colocarlo boca abajo, ¿vale? Por ejemplo, pues quiero este, lo pongo abajo. Cuando todo el mundo ya lo haya jugado, acordaros que tenemos todos los mismos seis personajes, se van a dar la vuelta y se van a colocar en el medidor, ¿vale? De menor a mayor. Y esto es muy importante. Por ejemplo, vamos a, imaginaos que este, por ejemplo, pues ha colocado aquí el explorador. Bueno, porque es un 1 y yo he sacado un 27, pues estaría aquí. Aquí os tenéis que imaginar, evidentemente, pues que, bueno, que cada carta correspondería a un jugador, pero esto pues no sería para nada complicado, sería pues seguir tal que así, ¿vale? O sea, no tiene ningún tipo de pérdida. Cada una con un color, ¿vale? No he sacado todos los mazos, pero, bueno, pues evidentemente habrá tantas cartas como jugadores seamos porque cada una habremos colocado una. Pero bueno, nos quedará algo tal que así. Entonces ahora empezamos a resolver. ¿Y cómo se resuelve? Pues empezamos por la mañana y luego nos damos, pues, a atardecer y luego ya sería la noche. Entonces, la mañana se resuelve de izquierda a derecha. Y empezamos a disparar habilidades, siempre que se pueda, ¿vale? ¿Qué son las habilidades que se pueden? Pues las que corresponden con la parte del día, por así decirlo, que estamos jugando. Estamos jugando a la mañana, ¿vale? Entonces este, por ejemplo, pues que tiene aquí un solecito, pues lo podría hacer su habilidad. Este también. Vamos a ver si tengo aquí, por ejemplo, alguno. Este, por ejemplo, no podría, ¿vale? Fijaros, el descubridor pues tiene esta habilidad, pero esta habilidad sería para por la tarde. Bien, entonces aquí pues simplemente pasa al siguiente y no dispara habilidad. O sea, resolvería habilidad, 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 y llegará un momento en que ya habramos resuelto todos. Y en ese caso se pasa a la tarde. Lo que sucede con la tarde es que la tarde va al revés y va de derecha a izquierda. Es decir, que resolvería primero este, luego este, luego este, luego este. Y en cuanto a la tarde se refiere, si los personajes pues tienen habilidad, pues lo mismo, la van a disparar y la van a hacer. Y además también van a recoger las fichas de botín que se correspondan con el día que estamos jugando, ¿vale? Es decir, que por ejemplo haríamos este, este jugador, cogería una ficha de botín, pues la que quiera. Bueno, este, fijaros, este ejemplo no sería bueno porque tenemos que tener, bueno, sería una partida para tres, ¿vale? Este ya sí. Básicamente porque hay una ficha para cada uno. Aunque luego va a haber personajes que cojan más de una, ¿no? Por ejemplo, no sé si es este el que he visto. Si coges una ficha de mapa, obtén, ah, no, dos reputación. Bueno, pero puede haber personajes que cojan, por ejemplo, a más o que cambien o lo que sea, ¿vale? Entonces este jugador cogería una ficha que, por ejemplo, pues dice, me cojo esta, se la lleva. Y si tiene habilidad crepuscular, la resuelve, que sea esa habilidad de por la tarde. Y si se queda en mesa y no se ha descartado por el motivo que sea, se lleva al barco, ¿vale? Dejarlo en el barco es dejarlo enfrente de los jugadores, simplemente en su zona de juego, ¿vale? Pues lo pondría aquí, por ejemplo, delante, no tengo espacio, pues lo coloco aquí. Y lo mismo hacemos con este. Este lleva, por ejemplo, pues una ficha, se lleva esta, se la va a habilidad, si la tiene, si no la tiene, pues no pasa nada. Y luego, pues se va a su barco, se descarta, dependiendo de lo que ponga la carta, ¿vale? Fijaros que es importante este orden porque está esa ficha de reliquia que es una ficha mala, nos hace perder dinero, ¿vale? Entonces, aquí estáis viendo ya lo que sería la gracia del juego. Una ficha, una carta que se dispare antes, pues bueno, puede tener el efecto que los efectos son 40 cartas y son todos diferentes, ¿vale? Entonces, vamos a tener efectos de que cambia un personaje, quita, coge ficha, muévete, gana, tal... Bueno, pues un montón de cosas diferentes, o sea, hay un montón de estrategias evidentemente distintas. Pero, por muy buena que sea la habilidad, si tu número es bajo, pues a lo mejor a la vuelta vas a ser el último que cojas, ¿vale? Pero también has tenido esa ventaja de haberte activado el primero. No sé si me entendéis, o sea, la gracia del juego está un poco en ese vaivén que tiene de saber colocarte para... Si, por ejemplo, pues quieres una ficha muy en concreto, a lo mejor jugar un personaje que sea tardío para poder coger esa ficha antes que otro jugador y poder elegir primero, porque la tarde pues va al revés, pero claro, corres el riesgo de que otros personajes se activan antes que tú y, bueno, pues te fastidien la ficha o te quiten el personaje, bueno, pues pasen mil cosas, ¿vale? Que pueden llegar a pasar. Y nada, y luego por último, después de que hayamos hecho, bueno, el día, la tarde, volvemos, se activaría la... al final de Kafa se crepuscular, activan las habilidades nocturnas. Estas habilidades nocturnas son habilidades que activan los personajes que se encuentran en el barco, ¿vale? O sea, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, fijaros este. Al final de cada fase nocturna te da una moneda por cada personaje en tu barco con un rango mayor de que 20. Si obtienes tres somas de este modo, es la única... en esta fase nocturna le descartas. Bueno, pues tenemos un montón de ellos. Aquí, por ejemplo, el amotinado. Descarta el personaje con el rango más bajo de tu barco, que puede ser amotinado, y luego obtén dos monedas. Es decir, estas habilidades se van disparando con los personajes que nos van quedando en el barco. Y estos personajes se van a quedar hasta que finalice el viaje. Es decir, cuando hayamos terminado el día, simplemente si ha quedado alguna ficha que podría quedar por el motivo que sea, la ficha se descarta, y volvemos a jugar con las cartas que tenemos en la mano, sin robar. Solo se robarían seis antes de cada viaje. Bien, y volvemos, bueno, pues simplemente hacer exactamente lo mismo. Vamos a volver a coger nuestras cartas, las que nos queden en la mano, colocaremos una en la mesa, y volveremos a hacer exactamente lo mismo. Pues colocaremos aquí, iremos en orden, y resolveremos exactamente otro día. ¿Vale? Así que esto es el funcionamiento del juego. No tiene absolutamente nada más. Los días irán pasando, y cuando se acaben ya los días, cuando hayamos hecho ya el cuarto día, fijaros que nos van a quedar cartas en la mano. ¿Por qué? Porque hemos robado seis, y el primer viaje tiene cuatro días. Es decir, que vamos a jugar cuatro, nos vamos a quedar con dos cartas. El siguiente turno, empezaremos otra vez robando seis, y ya tendremos ocho. ¿Vale? Porque las seis nuevas más las dos viejas. Jugaremos cinco días. ¿Qué quiere decir? Que nos quedarán tres, porque jugaremos una por cada día. Si tenemos eso, ¿vale? Pues nos quedarán ocho, o sea, ocho cartas, menos cinco días, tres. Robaremos seis para la tercera ronda, o sea, la última ronda la jugaremos con nueve cartas. Evidentemente, conforme vas jugando cartas, ¿vale? Pues tú ya vas viendo qué cartas ha jugado el rival y cuál no, porque las que se van fuera van aquí al cementerio, y esas ya sabes que no las puede jugar. Y bueno, esto lo puedes saber, evidentemente, porque todos tenemos el mismo número de cartas, ¿vale? El mismo número y el mismo tipo de carta. Y ya sí, lo que os decía ya por último, cuando se acaba el día, pues tenemos que resolver las habilidades de final de viaje. Aquí es, pues, una de las gracias del juego, ¿vale? Por ejemplo, pues las fichas se resuelven, el cofre, pues nos daría, bueno, estos son las anclas, ¿vale? Que sea, al final de cada viaje activa las habilidades de ancla. El cofre sería que nos da cinco monedas, el barril nos da una moneda. Esto de obtener una reputación lo cogemos inmediatamente cuando se hace, cuando se coge la ficha, ¿vale? Las fichas que tienen habilidades crepusculares, como el barril o el sable, se activan cuando la ficha se coge. El sable, fijaos, es importante porque descarta de la isla el personaje de otro jugador. Por eso pueden quedar fichas, ¿vale? Porque a lo mejor hemos hablado, imaginaos, que le llega el vejía, dice, coge el sable y con el sable le echa al explorador. Ya como no hay explorador, pues ya el jugador rojo no cogería ficha de aquí. O sea, fijaros la importancia que tiene la colocación aquí en la isla, ¿vale? La reliquia, eso, nos pierde, nos hace perder dinero, el amuleto nos da tres de dinero, el garfio, podemos conservar un personaje en el barco para el próximo viaje o bien obtener dos de dinero. Esto es porque cuando acaba esta fase de final de cada viaje, todas las fichas que hayamos tenido y los personajes del barco se van fuera, ¿vale? Con el garfio podríamos mantener uno y el mapa es una especie de set collection. Si tenemos un conjunto de tres fichas nos da doce y si tenemos dos mapas nos da siete. Y eso es, nada más. Se descarta todo, los doblones también, pero los doblones que descartemos los añadimos aquí a nuestro cofre. O sea, si acabas esto así, nos quitamos estos diez doblones, estas diez monedas y nos subimos aquí, pues diez, ¿vale? Para recordar que estas diez pelillas están aquí en la caja y ya no nos las quita nadie. Y esto es este Libertalia. La verdad es que no tiene absolutamente nada más. O sea, es así de fácil deciros también que el marcador de reputación sirve para hacer los desempates y, por ejemplo, pues como desempates que suele ser bastante habitual también, ¿no? Porque estamos jugando con el mismo número y tipo de cartas. O sea, si coinciden dos vigías, pues el jugador vigía iría antes el azul que el rojo que el blanco, ¿vale? O sea, simplemente pues para medir también los desempates. Y nada, pues es exactamente siempre lo mismo. Y al final de la partida, pues cuando acabe la última ronda, el jugador que más dinero tenga en el cofre será el que habrá ganado. Así que nada más. Esto es Libertalia. Como veis, colocamos personajes, resolvemos de izquierda a derecha con las habilidades del día. Resolvemos de derecha a izquierda con las habilidades crepusculares y también cogiendo las diferentes fichas. Y luego, por último, activamos las habilidades nocturnas que, bueno, pues son los personajes que tengamos en el barco. Jugamos Nuevo Día. Y así hasta que se acaben los diferentes viajes y poquito más. Aprovecho para deciros que es que yo no entro en estas cosas, pero sí que lo quiero sacar para que lo veáis. Tengo aquí el manual del Automa. O sea, es un juego, si os gusta jugar en solitario. Estos juegos de... Bueno, Steve Major suelen tener estos de Stone Major. Que le llamo Steve Major. Stone Major. Tienen estos juegos de Automa. O sea, tiene componentes dedicados y tiene unas reglas bastante, bueno, pues elaboradas, ¿vale? Para simular, pues, por ejemplo, una partida con varios jugadores y con diferentes niveles de dificultad. Si os gustan los juegos en solitario, si os preguntáis qué tal va, estos modos siempre suelen ir mejor que los modos estos en solitario, que a veces son, pues, meros añadidos, ¿vale? Además, el juego tiene aquí en la caja, os lo voy a mostrar, unos componentes dedicados. O sea, se han elaborado diferentes componentes. O sea, fijaros, tenemos como un mazo, ¿vale? De cartas con los personajes, pero por la parte de atrás, pues, tienen como diferentes habilidades o activaciones, ¿vale? Es decir que se ha diseñado en concreto. Y bueno, no os he dicho, el Guardia Marino lo único que hace cuando se pone a dos jugadores es que se activa esta habilidad, ¿vale? Es como si fuese una carta y lo que permite es que se descarten cartas de otro jugador, ¿vale? Entonces, fijaros, si un personaje está colocado directamente a la izquierda del Guardia Marino, el oponente de ese personaje retira una ficha de botín del día actual. O sea, puede quitar botines, no personaje, ¿vale? Quita botines y, pues, puede hacer eliminar las fichas que sean, pues, más jugosas para otro jugador. Y así que sí, esto es Libertalia. Espero que os haya quedado claro. Es bastante sencillito. Y en cuanto hagáis un día, ni un viaje entero, ya sabéis cómo va y le vais a coger la picaresca al juego, sobre todo por eso, porque tiene, pues, a ver cuándo juega el rival a la carta, que sabes que tiene en mano y cómo contrarla a Starlight. Y bueno, pues, muy divertido teniendo en cuenta que cada uno de los personajes tiene una habilidad distinta. Y esto supone, pues, un montón de estrategias y posibilidades. Así que, venga, vamos a pasar a contaros un poquito las conclusiones de cómo ha sido este Libertalia. Bueno, pues, espero que veáis cómo funciona este Libertalia. Como siempre, llegar a contaros un poquito las conclusiones, ver un poquito cómo han sido las partidas de este juego. En primer lugar, como siempre, cualquier comentario o duda que tengáis acerca del juego, si lo habéis probado, si os gustaría probarlo, pues, abajo en el cajón de los comentarios estaré encantado de leeros. Por lo demás, pues, bueno, como siempre, empecé probando este Libertalia a dos jugadores y luego fui subiendo. Y sí que es verdad que cuando lo empecé a dos, bueno, pues, nos quedamos como en ganas de, como lo estuvimos diciendo aquí, con más jugadores se disfrutaría más, ¿no? Y yo creo que sí, que es verdad que con más jugadores se disfruta más. Sin embargo, hay que tener cuidado porque también, conforme avanza el número de jugadores, el juego se vuelve, pues, un poquito más incontrolable, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estás jugando con dos personas o con tres, como todos sabes, bueno, todos sabemos, ¿no? La mano que tiene cada uno. Entonces, puedes aquí un poco hacer como en el tute, ¿no? El ir contando las cartas. Pues, ya sabes si un personaje ha jugado al almirante, o el capitán, lo vas viendo. Y vas viendo las posibilidades que quedan. Pero cuando estás aumentando el número de jugadores, evidentemente hay más jugadores con más cartas en la mano, ya se hace más complicado. No sea, no solo porque es, pues, más difícil, a lo mejor, memorizar todo, sino porque también se hace complicado, pues, tratar de prever los movimientos de cada uno. Y no digo que esto sea malo, sino que es importante tenerlo en cuenta. El juego lo vuelve más caótico y, en mi opinión, pues, es divertido, ¿no? Siempre y cuando, pues, esto te guste y sea lo que estés buscando. Es que va a ser imposible controlarlo, ¿no? Y sobre todo en este juego, teniendo en cuenta, pues, eso, que un personaje que accede primero va a resolver su habilidad antes, pero también va a coger una ficha de botín más tarde. Entonces, esto, pues, dependiendo de la ficha que te interese, si quieres ir a por una ficha u otra, pues, puede ser una estrategia válida o no. Lo que invita al juego Libertalia constantemente es a tomar decisiones y eso es, precisamente, lo que me gusta, ¿no? Las cartas, en este caso, pues, tendrían ese doble sentido o triple, incluso, porque hay algunas que tienen, pues, dos habilidades, ¿no? Por ejemplo, pues, habilidad diurna y luego la habilidad del ancla o por la noche en el barco. En definitiva, hay que saber cuándo utilizar las cartas, hay que también tratar de ver cuándo el oponente puede jugar las cartas y, básicamente, nos vamos a dedicar a eso, ¿no? En tratar de poner una carta, a lo mejor, para hablar antes o hablar más tarde, aunque nos comamos por las acciones de los otros jugadores. Podemos ir un poquito de tapadillo, ¿no? También así, intermedio, para que no se fijen mucho en nosotros. Bueno, pues, lo que sea, ¿vale? Lo bueno que tiene es que a seis jugadores, y esto es una cosa muy buena, el juego fluye muy bien porque, por así decirlo, jugamos todos a la vez, ¿no? O sea, la fase de decisión de la carta vamos a jugar, la elegimos todos, la colocamos para abajo y ya luego se van resolviendo. Y esto es muy importante porque a veces en otros juegos que son, por así decirlo, por turnos o que admiten otros jugadores, se hacen muy largos y pesados, ¿no? Esto no es el caso de Libertalia, es decir, que podéis jugar la partida de seis jugadores sin tener ese miedo de que pueda tener una duración más elevada o que, bueno, pues, lo que sea, ¿vale? O que sea un entreturno pesado. Aquí, aquí no. Y como veis, pues, la duración es un máximo de 60 minutos incluso aunque jueguen seis jugadores, ¿vale? Así que no tiene ningún tipo de problema. Y eso, ya os digo, es una cosa que creo que es importante destacar porque este juego, evidentemente, funciona muy bien en grandes grupos. Así que, nada más. Quedaros con que es ese lavado de cara de la edición anterior que tiene bastantes mejoras. Una de esas mejoras es el modo automa que seguro que a muchos de vosotros os interesa, sobre todo a los que jugáis solitario. Y, bueno, pues, deciros lo de siempre, ¿no? Yo no suelo jugar en solitario, pero si... Bueno, agradezco siempre que tenga un modo en solitario, pero si lo tiene siempre prefiero que tenga un automa, ¿vale? Así que, bueno, es que este automa pues es un juego, por así decirlo, como aparte, ¿no? Diseñado. De hecho, creo que hasta interviene un diseñador diferente, suele ser lo habitual. Y, bueno, pues, se ha concebido como un juego en solitario. De hecho, es que incluso pues cuenta con sus propios componentes, ¿no? También hasta tiene losetas, ¿no? Losetas que se... que modifican, ¿no? Las losetas originales para el modo en solitario que, evidentemente, pues, bueno, pues lo adaptan, ¿no? De esta forma. Así que, nada más. Esto es todo lo que os puedo decir de este Libertad. Nosotros lo hemos pasado muy bien. Es un juego que desata muchas risas. Sobre todo por eso incontrolable que es, ¿no? Es principalmente el punto positivo que tiene. Ya os digo, si lo pensáis a jugar a dos jugadores o a tres, yo creo que se os va a quedar, bueno, un poquito corto. No vais a... tener el disfrute máximo como yo creo que, bueno, a cuatro o a cinco ya está muy bien. Pero, bueno, pues es eso. Se disfruta, pues, un poquito más la gracia que tiene el juego, ¿no? Cuantos más personajes haya, más disfrutados también está el botín y, bueno, más habilidades se disparan y, bueno, pues, creo que es lo que... lo que es... se diferencia a esta Libertad y de otros títulos. Así que, nada más. Como siempre, espero que os haya quedado claro sobre todo que os haya servido para aprender a jugar a esta Libertad para que sepáis un poquito, pues, de lo que se trate y lo que os puedo ofrecer. Y, nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!